La efeméride le corresponde a México, donde un día como hoy, pero de 1924, murió el político, periodista y caudillo revolucionario mexicano Felipe Santiago Carrillo Puerto, quien también fue gobernador del estado de Yucatán. Originario de una familia humilde, durante su juventud fue repartidor de ganado vacuno y conductor de trenes. Desde pequeño aprendió el idioma maya y la relación que tuvo con los indígenas yucatecos hizo que se le considerara un verdadero apóstol de ellos. Más adelante se dedicó al periodismo, fundando un diario que llamó El Heraldo de Motul, el cual despertó interés entre los habitantes de la región por la crítica que hizo en sus columnas a las autoridades locales. En 1922 asumió la gubernatura de Yucatán. Durante su administración impulsó obras de tipo social y educativas. Además, asumió un compromiso con el bienestar de los mayas y se enfrentó a los hacendados durante la etapa revolucionaria para recuperar tierras arrebatadas a los indígenas. En 1923 fue derrocado por los rebeldes de la huertistas, que intentaban hacerse con el control del país y que llegaron a dominar Yucatán, para impedir que el presidente Álvaro Obregón impusiera a Plutarco Elías Calles como su sucesor en la presidencia de la república, como finalmente ocurrió. Tras su derrocamiento y captura, Felipe Carrillo Puerto fue fusilado el 3 de enero de 1924 en el Cementerio General de Mérida, junto con 11 personas, entre ellas tres de sus hermanos. En 1927, el apóstol rojo de los mayas, como le llamaron algunos, fue declarado Benemérito de Yucatán por el Congreso de ese Estado del Sureste de México.